Robert Kiyosaki afirma que es hora de hacerte más rico con la crisis y explica en qué invertir. Además, no nos dice que esta crisis podría durar más de lo esperado. Todo esto y más lo veremos en el video de hoy. Así que quédate hasta el final porque lo que veremos te interesa y mucho. ¡Empecemos! Recientemente el gurú financiero Robert Kiyosaki advirtió que el mundo está al borde de una crisis alimentaria y económica. Además, el autor de Padre Rico, Padre Pobre asegura que el colapso que predijo hace casi una década ya llegó. Sin embargo, señala que es una buena oportunidad para hacerte más rico a través de inversiones estratégicas. Nos dice, todos los mercados colapsan, bienes raíces, acciones, oro, plata, bitcoin y la clase media será aniquilada por una mayor inflación petrolera. Sin embargo, los ricos se están volviendo más ricos. Escribió en Twitter el afamado inversor el pasado 26 de agosto. En la misma publicación, Kiyosaki aconsejó y dice, No es que hay en tu cartera, es que hay en tu cabeza. La diferencia está en la cabeza, no en la billetera. Cambia primero lo que está en tu cabeza, luego hazte rico. Solo dos días después, el escritor de 75 años citó las predicciones que hizo en su libro La profecía del Padre Rico porque se avecina el mayor desplome de la historia en la bolsa de valores y cómo puede prepararse y sacar provecho de ello de 2013. En ese entonces, Batis sino que la próxima caída sería más fuerte que la burbuja inmobiliaria de 2008, una crisis de la que también se benefició por supuesto. Tras su experiencia, el empresario recomendó invertir en bienes raíces para garantizar de un patrimonio e incrementarlo. 2008 fue un buen momento para hacerse rico. Todo salió a la venta. Pedí prestados millones de dólares comprando gangas inmobiliarias. En 2013 publiqué Rich Dad Prophecy, prediciendo que se avecinaba una caída más grande. Ese crash ya está aquí, millones serán eliminados. Por favor, no seas uno de ellos. Es hora de que te hagas más rico de lo que eras antes. Pero según Giyosaki, ¿en qué deberíamos invertir en esta crisis? Desde hace bastante tiempo, el educador financiero ha recomendado invertir en activos como oro, plata y bitcoin, ya que el dólar estadounidense perdería valor según sus palabras. En julio de este año reiteró que la plata en particular es el mejor valor de inversión actualmente. En mayo de 2021 predijo el desplome del bitcoin, aunque en aquel momento la criptomoneda estaba en pleno ascenso. De hecho, dejó ver que estaba esperando esa gran depreciación para comprar más tokens. Nos dicen sus palabras, la burbuja más grande de la historia mundial se está haciendo más grande. Este es el mayor colapso de la historia mundial. Compraré más oro y plata, por supuesto. Esperaré que el bitcoin caiga por debajo de los 24 mil dólares. El mejor momento para hacerse rico es el colapso. Escribió en Twitter un año antes de que la criptodivisa se devaluara actualmente hasta los 19 mil dólares. Cuando alertó sobre la inflación y una venidera crisis alimentaria global en junio del pasado 2022, el educador financiero dijo que las mejores inversiones son latas de atún y frijoles horneados. Agregó que no puedes comer el oro o la plata o el bitcoin, ya que el siguiente problema es el hambre. Invierte en la solución. Las advertencias de Kiyosaki se suman a las predicciones de Bill Gates y Mark Zuckerberg en el mismo sentido. Incluso el multimillonario Elon Musk ha dicho que una recesión es inevitable a corto plazo. A pesar de todo esto, Robert Kiyosaki es optimista acerca del bitcoin a pesar del mercado bajista. A medida que los mercados criptográficos y el precio del bitcoin continúan cayendo desde 2021, Robert Kiyosaki cree que el precio del bitcoin explotará en un futuro previsible. En un tweet sobre ganadores y perdedores, Kiyosaki alegó que las personas exitosas aprenden de sus errores. Como resultado, anticipa que bitcoin, el activo digital más popular, se reducirá aún más y está esperando, atención a esto, que el bitcoin pruebe los $1,100 dólares. Como te puedes dar cuenta, está por debajo ya de su último soporte que tocó aproximadamente a mediados de julio y está en un soporte bastante interesante previo a la pandemia. En marzo de 2020, que tocó los $1,670, por supuesto, está lejos todavía de los mínimos de marzo que tocó en $1,484, pero es algo a considerar porque está en un muy interesante precio. La plata, por el otro lado, está en $19,180, ha bajado 2% también el día de hoy y si ponemos el gráfico a 5 años, como te puedes dar cuenta, sí está a precios pre-pandemia y los precios de pandemia en marzo de 2020 están aproximadamente en $14,5. Todavía falta mucho para eso, pero el precio está bastante interesante y para invertir en oro y plata, tienes que irte al ETF GLD del oro y al ETF SLV de la plata. Si quieres invertir, por ejemplo, en Bitcoin, las siglas BTC dólar, cotiza actualmente a $19,784 dólares al momento que estoy grabando este video. Como te puedes dar cuenta, ha perdido muchísimo desde el año pasado, finales de noviembre aproximadamente, que tocó los $65,000 dólares por Bitcoin. Ha bajado más del 60% Bitcoin en aproximadamente medio año y esto es bastante importante que lo tengas en cuenta, es una criptomoneda bastante volátil, así como Ethereum, por ejemplo, que de hecho recientemente ha subido aproximadamente de los $1,000 que tocó a $1,500 por su nuevo lanzamiento de su nueva red que consumirá 99% menos de energía y hará que la criptomoneda salte como lo hizo ya aproximadamente un 100% en un mes y medio, dos meses. Entonces, esta es la volatilidad que buscas cuando estás invirtiendo en algo como criptomoneda, que recuerda, una criptomoneda no te va a dar el mismo rendimiento que el S&P 500, el S&P te puede dar anual aproximadamente un 10%, máximo 12% si es que es un buen año, pero a largo plazo es muy difícil que te dé más. En cambio, una criptomoneda aproximadamente solo en un par de días, en un par de semanas y en un par de meses te ha dado 100%, por ejemplo, la criptomoneda Ethereum. Es exactamente lo cual llamamos riesgo-beneficio. A mayor riesgo, mayor beneficio. A menor riesgo, menor beneficio. Pero ahora quiero saber, ¿tú qué opinas acerca de este artículo? ¿Tienes alguna inversión en plata, oro, Bitcoin? ¿O quieres invertir en algunas empresas, por ejemplo, defensivas como Walmart, que podrías estar en el sector justamente, que te está diciendo Robert Kiyosaki que deberías comprar? ¿Quieres comprar latas de atún? ¿Tienes algunas en casa? Déjamelo todo en comentarios. Si quieres aprender a invertir en bolsa de valores, con el último comentario que te hice, pues vete a nuestras listas de reproducción. Tenemos tres listas de reproducción. El vocabulario de bolsa, curso básico y curso intermedio de bolsa. Son varios videos en listas de reproducción donde te enseño desde cero cómo invertir en bolsa de valores. Vocabulario con terminologías, que es un take profit. Luego, cómo comprar una acción, brokers. Y luego, cómo analizar paso a paso una acción. También tenemos de lunes a sábado, no se olviden, 9 y media de la mañana, una en vivo que dura 20, 30 minutos, donde repasamos actualidad financiera y también oportunidades en bolsa. Y estoy para sus dudas también todos los días de lunes a sábado en vivo, 9 y media hora de Nueva York. Y conmigo sería en las tardes también un video aparte sobre qué opinan los mayores inversores sobre esta época y alguna noticia que se me escapó en la mañana. Si estos son temas de tu interés, considera suscribirte. Y si quieres hacerlo de manera súper rápida, pues dar un puñete en la cara a este tipo. Sí, a este tipo. Por acá te dejo una lista de reproducción para que aprendas a invertir en bolsa de valores. Y aquí un video que te puede interesar. Muchas gracias por apoyar mi contenido. Mi cachorro está aquí ya pidiendo ir a pasear. Nos vemos el día de mañana con un nuevo video. Adiós, adiós, adiós. Adiós.